El morador Marlon Cabero sale nuevamente a exhortar al alcalde del distrito de Chocope, Samuel Nureña, que cumpla con su promesa tras el ofrecimiento de colocar rompemuelles o reductores de velocidad al ingreso de la ciudad. Sin embargo, ha pasado un año y hasta la fecha la autoridad no ha hecho nada, cuando lo que se busca es evitar los accidentes por el exceso de velocidad de algunos irresponsables choferes. Amigo previsto, buenas tardes. Sí, andamos en los institutos casi un año para pedir, pedimos cuatro rompemuelles, en la cual ya ha pasado un año y tanto, y no vemos nada. Incluso conversé con el señor alcalde, le encontré en aquella ancha, cuando hubo unos hitos que estaban poniendo. Le dije que por favor pusiera, porque acá hay muchos accidentes. Uno de esos accidentes fue mi hermano hace dos años, ya por exceso de velocidad, por eso le pedí los rompemuelles. ¿Y esa velocidad de la otra persona? Claro, de la moto que vino, estaba un poco ahí, bueno, ya. Entonces, y no tan solo él, hay muchos vehículos que se han accidentado acá, porque esta zona es muy transitable y peligrosa, en la cual el señor alcalde hasta ahorita, hablé con él, con su gerente, dijo que comenzó el tantacón, un floro rápido y dijo que nada. ¿Ahora quiere decir que no se ha cumplido la promesa del alcalde? No, no me dijo él que no te preocupes, que el fin de mes te lo voy a poner a rompemuelles, ya que estamos 15, algo de 17 y nada. Entonces, hoy estamos 15 de octubre, amigo, en la cual este, hasta el momento, el señor alcalde no ha cumplido con lo que me prometió hacer los rompemuelles, porque mandamos una solicitud, no es que ya algo con tu boca, no, no, no. Y me dijo que esto, que el otro, con mi sol y tantas... ¿Cuatro rompemuelles solicitaron como ustedes, como vecinos? Cuatro rompemuelles, incluso los vecinos de la zona sabía, se contentaron, está bien, muchos accidentes de amigos, está bien. Entonces, pero hasta ahorita, mira, los youtubers superamos casi un año. ¿Cristalizado? No, nada, nada, como tú ves, no hay ñuno. Finalmente, y de manera tajante, el morador manifestó que no le gusta que le estén paseando, por eso irá a buscar al alcalde por última vez, para saber si finalmente estos reductores de velocidad serán instalados donde se hizo la marcación y no estar esperando que sucedan más accidentes y pérdidas humanas que lamentar. A mí no me gusta que a mí me estén paseando. Es la última vez que yo voy a ir a ver al alcalde mañana, pasame a ir a verlo, para que me diga sí o no, que lo vaya a pasear a otros, a otras personas que son tontas quizás, que lo pasee. Pero a mí no venía a pasearme, que simplemente me diga sí o no, y nada más y se acabó. Pero que sea realista con su palabra, firme con su palabra. ¿Vinieron a marcar la zona? Allá, allá marqué, marqué con un spray, todo, me hicieron pasar como el tonto prácticamente, que marque, ya voy a verlo el rompemuelles, y ahorita nada. Hasta no hay ni uno siquiera, hermano. ¿Dónde se iba, dónde iba a ser la instalación de este reductor? El reductor de velocidad era por acá, más o menos acá, ahí está, ve, plomo, pintado, mírame. Ahí está la marca, ahí está la marca donde iba a justamente, supuesto si iba a construir este reductor de velocidad, aquí en la marca. Ahí están las marcas, ve, ahí están las pruebas. Eso fue ya hace dos meses y tanto. Ahí está. Yo me agarró prácticamente como un tonto, vengo, marco, todo, y hasta el día de hoy nada, pues hermano. O sea, que tampoco no me va a ganar el pelo y tonto tampoco a mí.